Como la presentábamos hace un ratito nada más, ya está con nosotros María Rosenfeld, ella es la directora de Tecnópolis y queremos saber dónde podemos llevar a los chicos y qué ofrece Tecnópolis en estas vacaciones tan particulares. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, Tecnópolis está abriendo sus puertas desde el 7 de enero pasado hasta el 16 de febrero con propuestas para diversos públicos, tanto para los jóvenes como para las infancias, para las familias y esto se da en un contexto de respeto a los protocolos y de cuidado. Es posible si todos y todas, los visitantes, los artistas, los periodistas y nosotros que tenemos una responsabilidad y quienes trabajamos ahí en Tecnópolis respetamos el cuidado, el distanciamiento, son cuatro espacios donde tenemos diversas propuestas artísticas y culturales, entre ellas hoy, por ejemplo, a las 20 horas en el espacio de cine está el show de Samba y Nina y bueno, y por supuesto también están los dinos que hemos visto todos estos fines de semana desde que inauguramos los niños y las niñas vienen con mucho entusiasmo y bueno, es una visita guiada, después es un taller de paleoarte y para finalizar en el espacio de las banderas tenemos shows musicales y shows infantiles hoy está Bigolate de chocolate y bueno, y sí, ayer estuvo Babel, Babel Orquesta, bueno, van a estar los raviolis bueno, y después hay propuestas para los jóvenes también, con talleres de freestyle, de hip hop, de danzas urbanas de stencil, de graffiti y bueno, muchas propuestas más también cada uno de estos espacios tiene su propio estacionamiento su propio ingreso y egreso de sentido única, todos los servicios y bueno, y la idea, lo que no se puede hacer es recorrer Tecnópolis como fue en su momento como todos los recordamos, que es recorrer libremente todas las calles y ir de un espacio a otro y cuánto, por ejemplo, a comparación del año pasado, cuánta es la gente que puede ingresar este año a Tecnópolis? no, bueno, pensá que en los atardeceres del año pasado vinieron 500.000 personas no, este año aproximadamente son 1.500 personas por día hay 4 o 5 espacios, porque son 4, pero el de los jóvenes también tiene el skatepark que es un espacio más y bueno, en cada uno de estos espacios, por ejemplo ahí se está viendo el arco, que están estas burbujas de pasto sintético y de esa manera lo que hacemos es que cada familia puede o quienes conviven pueden ubicarse en la misma burbuja pero quienes no tienen el distanciamiento reglamentario y bueno, aproximadamente en algunos espacios entran 400 personas y en otros 200, pero tratamos de repetir el show en dos turnos para que pueda venir más gente Excelente, ahí Narita se va a sumar a nuestra entrevista ¿me escuchás, Narita? Hola, Marita Sí, muchísimas gracias María muchísimas gracias por tu amabilidad, por darnos tanta información y me gustaría saber cómo es el tema de, son todas entradas libres y gratuitas el valor, cómo sería y cómo hacen para acceder van derecho hasta Tecnópolis, sacan a través de internet su lugarcito por esto del protocolo COVID, ¿no? Claro, esto es una modalidad nueva de vivir la experiencia de Tecnópolis porque antes todas las propuestas son gratuitas pero antes no tenía que tener una entrada ahora hay que ingresar, ver la programación de cada uno de estos espacios que hablábamos y sacar una entrada esta entrada lo que hace es que nosotros podamos controlar la cantidad el aforo, diríamos, la cantidad de gente que puede ubicarse por cada uno de estos espacios y de esa manera asegurarnos de quienes vienen con esa entrada bueno, y la cantidad de entradas que tenemos ya reservadas implican, bueno, la cantidad de gente que puede entrar sin la entrada no se puede entrar a Tecnópolis esa es una gran diferencia con respecto a todas las experiencias que tenemos de haber vivido Tecnópolis en otro momento pero bueno, esto lo que ha posibilitado y la entrada es libre y gratuita, ¿no? es que todos y todas podamos igual acceder a la cultura a propuestas artísticas y también que el sector Tecnópolis depende del Ministerio de Cultura y tanto los artistas como los técnicos, los trabajadores de la cultura también es una oportunidad, un espacio que puede brindar trabajo y bueno, y en estos, la verdad que en estos encuentros o volver a subirse a un escenario el otro día hablábamos con Manu de Choque Urbano, por ejemplo que nos decía, bueno, que hacía un año que no podían actuar y que, bueno, que lo que significaba poder estar ahí volver a encontrarse con el público bueno, y el público también, muchos dicen agradecidos de poder vivir nuevamente la experiencia de estar frente a los artistas y bueno, de poder salir y tener acceso a la cultura tal cual, esa es la palabra, agradecimiento qué bueno esto de que estabas contando lo que estabas contando hace un rato de que los artistas, claro, están agradecidos porque esperaron mucho tiempo para poder trabajar, ¿no? Sí, claro, sí, sí, el sector es uno de los más golpeados ya que, bueno, no hay tantas posibilidades de acceder al trabajo si no hay shows y si no hay teatro y si no hay cine y bueno, el sector está muy golpeado y la verdad es que sí, es una oportunidad también para brindarle trabajo al sector de la cultura actores, actores, actrices, músicos María, Tecnópolis está abierto con estas actividades de lunes a lunes, con diferentes horarios hay un rango de horario para los días de semana y otro diferente para los fines de semana Tecnópolis está abierto de jueves a domingo Casi todas las, son los atardeceres de Tecnópolis estos encuentros cuidados porque, bueno, hace mucho calor durante el día en Tecnópolis y entonces a partir de las 18 empiezan las funciones hay diferentes horarios para cada espacio cuando uno saca la entrada ahí selecciona el horario de cada una de las propuestas y aproximadamente a las 22 horas ya estamos terminando de 18 a 22, de jueves a domingo y siempre y cuando el clima nos acompañe porque cuando llueve no podemos, no suspendemos cancelamos las funciones porque todo está al aire libre Perfecto, vamos a ir a visitarte María queremos apoyar al teatro, a los artistas y Tecnópolis siempre ofrece lo mejor así que muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, las esperamos cuando quieran nos vemos, gracias gracias por la oportunidad de poder contar esto Gracias a vos